Señores, gracias por estar con nosotros en un programa más de café con sabor amargo. Comenzamos. Bueno, pues el día de hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del licenciado Sergio Vicente Cheguan. El licenciado, él, junto con el despacho Conde y Asociado, son los representantes de los ex trabajadores que fueron despedidos de manera injustificada en el Ayuntamiento de Conumán, Bavariar, del buen alcalde José Alberto Padrón, que muchas sorpresas ha dado, inconsiderado incluso por muchos de Conumán, igual que el de Conumán, como uno de los peores alcaldes que ha tenido esa región. Bueno, y señor, ¿a qué se ve su visita? ¿Qué pasa con Conumán? ¿Qué tal? Muy buenos días. Fíjense que el motivo de nuestra visita aquí a su estudio, efectivamente es para dar a conocer una actitud, una conducta con Tomás, de parte del actual alcalde de Junumán, José Alberto Padrón Romero. Bueno, pues este señor, el cual que por cierto pretende reelegirse, desconozco por qué una persona que es el representante de una población, el primero que debe dar el ejemplo para respetar las leyes, pues no lo está haciendo, está desobedeciendo de manera contumaz, un mandato judicial, incurriendo de esta manera en un delito penal, y ese es el motivo de la visita, ¿no? Del hecho de exponer. Pero además, yo sé que esos trabajadores que ustedes representan, ya ganaron el auge, ¿no? Ya ganaron, ya. Se les, ya están por, porque no entiendo por qué incluso, el compañero César Antuña, un buen amigo por cierto, no ha dado seguimiento a eso, ¿qué pasa? O sea, hay una mafia con él y con Alberto Padrón, o sea, Lanzo Blanca, ¿qué pasa, no? ¿Por qué dejar a los trabajadores en la indefensión? Efectivamente, ese es un gran cuestionamiento, ¿no? O sea, el laudo ya está ganado, ya es cosa juzgada en el argot jurídico, así se manifiesta, cosa juzgada, que es la verdad legal. Contra ella no existe ningún recurso, ya no hay ningún medio de defensa, de impugnación, que pueda revertir ese laudo. Ese laudo ya está ganado, ya está en vías de ejecución. Bueno, la verdad, desconozco el motivo por el cual el magistrado no ha querido otorgar el embargo de las cuentas bancarias, pero, pues, la ley, la jurisprudencia nos faculta para proceder después de las multas, que por cierto, ya son varias que ya se le impusieron solamente en este expediente laboral al alcalde, y que, pues, ha preferido pagar esas multas en detrimento de la hacienda municipal, en detrimento del municipio. Sí, porque además, si ese dinero saliera de su bolsa, bueno, dolería más, pero está, como tú dices, son los impuestos de la misma gente de Junomá que están pagando los impuestos que tiene que sacar él para pagar esas multas. Pero, ¿qué dicen los trabajadores de iniciales? Debe ser desesperante para los trabajadores. Primero, haber sido corridos de manera injustificada, como dicen, porque haberte dado un laudo que sí que le dan la razón jurídica. Y la otra, de que, oye, no es posible que un alcalde se comporte de esa manera. Y que le van a, o sea, es increíble. Aquí, de veras, es, el alcalde de Junomá se parece al alcalde de Junomá. Se pasa por el arco del triunfo, las leyes, porque nadie les dice nada. Y no hay una autoridad superior que les ponga un hasta aquí. ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Hasta dónde tiene que un ciudadano que llegar para que las leyes se cumplan? Efectivamente, mucha razón tiene usted. Nosotros, como conocedores de la materia jurídica, de la materia legal, pues no nos vamos a dejar, nos estamos dejando precisamente por la conducta del señor alcalde, pues es que procedimos a presentar una denuncia penal, la cual, por cierto, ya está en la etapa de judicializarse. Es decir, probablemente este señor sea llamado ante un juez de control para que se le formule una acusación formalmente respecto del por qué no ha querido dar cumplimiento a una resolución. Quiero dejar muy claro algo que establece la Constitución del Estado en sus regientes reformas, que el alcalde ya no goza de fuerzas. Así es. Y también dice la ley de responsabilidad de los servidores públicos que los servidores públicos son responsables de los actos constitutivos de delito en el ejercicio de sus funciones. Luego, entonces, si esta persona, este señor, pretende reelegirse, no por el hecho de que vaya a pedir licencia al cabildo, quiere decir que él, al no formar parte del ayuntamiento, quiere decir que él ya no tiene ninguna responsabilidad, no tiene ninguna culpa. La culpa la tiene desde el momento en que, siendo servidor público, está incumpliendo un mandato. Pero además, es que no solamente es función y responsabilidad del alcalde, es responsabilidad de todo el cabildo. ¿Sí? Porque el alcalde no se maneja solo. ¿Dónde está el cabildo? ¿Qué ha hecho el cabildo? O sea, también al cabildo hay que multarlo. Si son, este, es, pero cuando dice, si te voy a multar, pero sin embargo, pago y sigo, pues es un juego de nunca acabar. ¿Hasta dónde, incluso, y cuándo va a ser esta, esta, eh, resolución del juez de control? ¿Y qué se espera? ¿Qué se espera por parte de los trabajadores? ¿Cuándo? Porque también es desesperante para ellos, claro, porque por desgracia, el aspecto judicial es tiempo y tiempo y muchas veces los mismos alcaldes buscan eso, ¿no? Así es, así es, este, eh, la, la cuestión penal, quiero dejar en claro que es en contra de todos los integrantes del Cabildo. O sea, todos, todos, todos tienen el deber de responder como integrantes del Cabildo. Hasta los priistas. Todos, 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 todos en general. De hecho, ya, ya se mandaron y se evacuaron los citatorios correspondientes en la carpeta de investigación. En el transcurso del anterior y de esta semana se han desahogado las diligencias. Algunos han comparecido, otros han hecho caso omiso, se han reservado el derecho a declarar como marca la Constitución, pero, este, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias y la imputación de la acusación va a ser en contra de todos los integrantes del Cabildo, pero en especial en contra del señor José Alberto Padrón Romero que es el órgano ejecutor del Cabildo. Eh, licenciado, si nos gustaría y ojalá que podamos tener en fechas próximas a los compañeros trabajadores para saber qué sienten, qué piensan, o sea, debe ser horrible sentirte completamente que de pronto no tienes trabajo y qué haces, ¿no? Sí, sí. Y ojalá que podamos tener a los compañeros y darle seguimiento a esta situación de lo que está pasando en Fonumá y también decirle al amigo César Antuña y al amigo Marco Celis oye Marco, ¿no estás enterado? César, ¿qué pasa? Alguien tiene que decirte cómo hacer si tú eres muy abusado para eso. Vicente, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias, se le agradece y nos estamos para servirle. Bueno, señores, este fue un programa de café con sombra amargo y le vamos a continuar. Hasta la próxima. Café con sabor amargo.